Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Jeremías, capítulo 14, versos 17 al 22 Que mis ojos lloren sin cesar de día y de noche Porque la capital de mi pueblo está afligida por un gran desastre Por una herida gravísima Si salgo al campo, encuentro gente muerta por la espada Si entro en la ciudad, hayo gente que se muere de hambre Hasta los profetas y los sacerdotes andan errantes por el país Y no saben qué hacer ¿Acaso has rechazado, Señora Judá? ¿O te has cansado ya de Sion? ¿Por qué nos has herido tan gravemente Que ya no tenemos remedio? Esperábamos tranquilidad Y solo hay perturbación Esperábamos la curación Y solo encontramos miedo Reconocemos, Señor, nuestras maldades Y las culpas de nuestros padres Hemos pecado contra Ti Por ser Tú quien eres No nos rechaces No deshonres el trono de Tu gloria Acuérdate, Señor, de Tu alianza con nosotros Y no la quebrantes ¿Acaso los ídolos de los paganos pueden hacer llover? ¿Acaso los cielos por sí solos pueden darnos la lluvia? Tú solo, Señor y Dios nuestro Haces todas estas cosas Por eso, en Ti tenemos puesta nuestra esperanza Palabra de Dios Te alabamos, Señor ¡Suscríbete al canal!